muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos que cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en el terreno de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a su sondra mi blog de derecha recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada uno de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de que esta fantástica oferta que nos llega de la mano de mira bien es que tenemos estos fantásticos auriculares no cinear wireless por tan solo 39 89 vemos en pantalla 51 89 pero aplicando el cupón descuento este que tenemos aquí arriba se nos quedará por ese precio tan bueno en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones cómo podremos comprarla por ese precio tan bueno por muy fácil hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo llevar hasta aquí tenemos donde pondrá añadir a la cesta a comprar ya la añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejar un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós